El Palomo y la Paloma Dame tu mano, Paloma, para subir a tu nido Dame tu mano, Paloma, para subir a tu nido Anoche dormiste sola orador, dormirás conmigo anoche Dormiste sola orador, irás conmigo a la vuelta y vámonos El Palomo y la Paloma se fueron, los dos a misa El Palomo y la Paloma se fueron, los dos a misa La Paloma reza y reza y el Palomo, morrisa y risa la Paloma La Paloma reza y reza y el Palomo, morrisa y risa la vuelta y vámonos Ya con esta me despido porque está muy alto el tono Ya con esta me despido porque está muy alto el tono Aquí se acaban cantando los versitos del Palomo Aquí se acaban cantando los versitos del Palomo Da la vuelta y vámonos